8 de la mañana y yo vuelvo ahora a casa de dejar las muestras, bueno, una de las muestras de caca de magia. Le hago el relevo Juan y él se va. Estoy tomando tortillita. Voy a tomarme esto ya antes de que se me olvide. Juan, ¿no te has tomado las vitaminas? Las vitaminas. Y eso que te las he dejado bien enfrente. Como os decía, Juan va a llevar el resto de muestras al otro centro de salud donde hay que llevarlo. Y estoy haciéndole fotos de la tarjeta de desplazado y del CARM de María. Porque no mandan ya tarjeta sanitaria. Y tienes que ir con ese papelito que le voy a hacer tropecientas mil fotocopias porque esto es como un ticket que se va a borrar. Bueno, pues he terminado de hacer todo lo importante que tenía que hacer. Son las doce. A Marian le toca el biblio a la una. Con lo cual tengo una hora para hacer unas compritas. Corriendo. Que me he venido... Tengo que entrar a Decathlon... Uy, las gafas. Tengo que entrar a Decathlon. Aquí. Y al Alcampo. Debería ir a Primark y a varios sitios más. Pero eso significa cambiar de centro comercial y no. Vamos, que estoy en el tadel para los que seáis de Murcia. Venía escuchando música y pienso... Menos mal que no iba a Máximo en el coche. Pero me ha pasado en otros momentos. Cada vez me cuesta más trabajo. Uno, encontrar música que me guste. Y dos, poder dejar música. Porque claro, yo estaba Sakira cantando. No sé qué me llevas al punto G. Luego, otra canción que me gusta el ritmo, pero que empieza con... Esa faldita chiquitita, cortita. O sea, una cantidad de cosas que yo digo... ¿Cómo le explico yo a mi hijo estas letras? Que ya va a empezar a preguntar. ¿Se da cuenta? Coño, claro que se da cuenta. Sí, va a cumplir ocho años. En fin. Qué asco de música, chaval. El reggaetón de antes yo creo que no era así. Papi, papi, papi chulo y poco más. Me encanta esta tienda que hay en el tadel. Voy en mi coche. Se nota porque la perspectiva cambia. Pues nada, a la una y ocho me voy invitando a casa. Porque a Marian le toca el vive. Pero bueno, está tranquila. Entonces sé que siempre me da un poco de margen. Pero la cosa es que... A ver, tampoco le tocará una justísimas. Pero bueno, total, que ya he hecho las compras así como súper esenciales que tenía que hacer. Y me he encontrado con una amiga que llevaba la vida sin verla. Que precisamente ella se hizo un curso de la alimentación esta BWL. Entonces lo voy a preguntar. A ver si nos tomamos un día un café. Y que os cuente ella un poco y tal. Porque lo ha hecho con todos sus hijos. Pues tiene cuatro. A ver, son Jimena, Máximo, Alejandro... No, perdón, tiene tres. Es que va a tener el cuarto. Y que ella os cuente. Os voy a enseñar esta receta de pollo al chilindrón. Que está deliciosa y no puede ser más fácil. Vamos a hacer unos filetitos de pechuga de pollo. Que lo he comprado así en lugar de muslos y demás. Pues para luego no estar limpiando. Lo doramos, añadimos tomate triturado. Y dejamos que se vaya haciendo a fuego lento. Después añadimos agua hasta cubrir. Porque vamos a llevar esto a ebullición. Para añadir el sobre que ya os he enseñado. Que es este. Una vez lo hemos añadido, pues dejamos que se cocine. Hasta que se vaya reduciendo todo ese caldo. Y quede una salsa deliciosa. Os voy a enseñar también como hago unas alitas de pollo a la barbacoa. Este sazonador lo compro en Mercadona. Y ya sabéis que las bolsitas que llevan no las uso. Sino que las reutilizo para los bocatas de Máximo. Para el cole o congelar cosas. Colocamos papel vegetal en un airfryer. Colocamos las alitas. Y le echamos bastante cantidad de vinito blanco que yo utilizo de cartón. Y ahora le añadimos un sobre entero de sazonador. La verdad que en un principio utilicé solo medio. Pero luego le añadí la totalidad para que quedasen bastante empapaditas. Agitad un poquito esto para que se mezcle bien. El toque brutal es añadir cuando ya están casi hechas salsa barbacoa por encima y darle el último toque en el airfryer el horno. He visto mi despacio que llevo prisa. Me he venido con tiempo para apuntarme a Máximo a la escuela de verano, hacer la cola, irme al gym. Y con tal de acordarme y al dinero de que no se me olvidase. Porque el año pasado me vine para pagar con tarjeta. Y se paga en efectivo. No puedes pagar con tarjeta. Bueno, pues este año lo importante era tener el dinero preparado. Tanto que me he olvidado la tarjeta de propietario. Que necesitan escanearla sí o sí. Porque a los propietarios nos sale más económico la escuela de verano. Total, que ya voy a tardar al gym y a todo. Tú eres un champion, 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 champion. ¿Vamos a la ducha? Ayúdame, que me he hecho daño. No, ayúdame. Me he tropezado. ¿Eso es verdad? Sí. Hostia. ¿Te estás babando de broma? Mira, cuando me vuelvo a hacer gilipollas, ¿te ves a este piso? Somos los peores, Juan, perdóname. No, es que tú una vez me asustaste que me diste tanto, tanto miedo que lloré. ¿Te acuerdas, Juan? ¿Te acuerdas? Estas son las alitas con patatas cocidas, perdón que siempre llego tarde a enseñarlo. Y si no sabéis qué hacer de cenar, una ensalada completita siempre es bien. Y buenos días. Buenos días. ¿Qué se te ha caído? Vale. Está pendiente del escándalo, porque yo ya estoy máximo con sus dos amiguitos. Son las 8 menos 20. Vamos al lío. ¡Qué cara! Vamos, a hacer de los cafeses. ¡Kafú! El del daddy. Vamos con la de la mamá. Bajar el fuego, que todo se tiene que ir ya. A llevar tu cara. Tiene que irse el papá. Al médico. Y nosotras, vamos a ver si viene el fontanero. Esta mañana. Vamos a echar más café y sin gore. Ya están con las pistolas alimento. Se van a hacer daño. ¡Túrmala no mentira! ¡Túrmala no mentira! Hay tres metidos y han bajado la voz porque Juan les ha reñido. Pero me parece que van a tirar la casa abajo. Madre mía, acabo de llegar a casa. Son las 9 y cuarto de dejar a estos. Estoy para acostarme, ¿eh? Como chupan la energía. ¡Al coche! Nada. ¡Que no llegamos! Nada. ¡Que son menos 5! Nada. ¡Oh, por Dios! En fin. Voy a decir una cosa. Porque me pone muy de los nervios. Si os encontráis un bebé por la calle, no le toquéis las manos. Los bebés se llevan todo a la boca, incluidas sus propias manos. Entonces, no le toquéis a un bebé que no es vuestro las manos. ¡Por favor! Claro, yo al final... Oye, se lo digo a mi hermano. Le digo, Juanjo, no le toquéis las manos a la cría. ¡Coño! Que no sé de lo que ha hecho con las manos. No las llevas limpias. ¡Yo misma! Ahora llego casi y lo primero que hago es lavarme las manos. Y ya está. Pero nunca en la calle se me ocurrió. O sea, nunca le tocaría a un bebé. No sé, ¿sabéis lo que os digo? Es que, claro, a mí me ponen un compromiso. ¿Qué hago? ¡No! ¡No! ¿Sabéis? Y encima se nota que hueles a tabaco, que te acabas de fumar un cigarro, que acabas de... ¡Ay! Son cosas. Pero bueno. Luego dicen, no, los bebés tienen que inmunizarse. Si está claro. Si para eso está su hermano, que en cuanto llega del cole, la soba entera. Que siempre le digo, máximo, ve primero, cariño. Lávate las manos y después juegas con la hermana. En fin. Además que siempre le digo, cuando llega casi no me da un beso. Digo, ¿qué te tengo dicho cuando se llega a esta casa? ¡Se le da un beso a la reina de la casa! Entonces llega corriente y me da un beso. En otro centro comercial que he venido a comprarle a Marian Draguitas para vestir, con los vestidos que no se le vea el pañal. Y un babero que le pegue para el bautizo. Chicas, estoy en casa. He llegado al centro comercial. Y ha sido llegar, llamarme Aqua Service, que habían venido a casa. Y llamarme el fontanero. Con lo cual, no he podido comprar nada. Pero bueno, he entrado a Primark corriendo y me he ido. Porque he visto lo que tenía que ver y la verdad no tenían lo que quería. Quiero comprarle las típicas braguitas a Marian. Que son pues para cuando lleva así algún vestidito y tal. Que muchas veces se le levante, se ve el pañal y me resulta... No pasa nada. Pero bueno, hay braguitas súper monas. No he encontrado nada que me guste. Sí, bueno, había en rosa. Y rosa ya tiene. Porque precisamente lo que lleva hoy me puede servir. Y las quiero blancas, básicas. Porque luego había otras blancas con florecitas, con corazoncitos. Pero claro, eso a lo mejor tiene un vestido verde con flores. Pues no le pega unas braguitas blancas con corazones, la verdad. Entonces, quiero unas blancas básicas. No he encontrado nada. ¿Dónde voy a acabar? Insane. Si es que, ¿qué hago? En fin. Bueno, voy a subir. Que estoy en el coche, que estoy con el aire. Pero voy a bajar a Marian, que está dormidita. Voy a ponerla cómoda. Creo que ha llegado el fontanero. Hay días que coincide todo. Estoy intentando trabajar. Marian se ha despertado. Mientras tenía que mover el coche porque iban a romper la tubería. Me ha llamado la pediatra. Estaba con el fontanero, la pediatra al teléfono, moviendo el coche. En fin. Al menos me ha llamado la pediatra para decirme que el resultado de Marian está perfecto. Me hacen buba. La chiquita. La chiquita. La chiquita. ¡Suscríbete! Que tu hermana lo entienda máximo eso Les he dicho que ahora mismo no existo No puedo más con mi alma Menuda tengo liada en el suelo de la casa Me iba a poner a fregar porque tengo que fregar 200 veces Después de que hayan estado los fontaneros Pero tengo que ir a comprar un mocho de fregona Porque el que tengo está asqueroso He desarrollado la habilidad de hablar como los minions ¿Qué minion soy yo? Luego le pregunto a Juan a ver qué piensa Y a Máximo ¿Sí? ¿Sí? Oye estas bochis Voy corriendo a pilates De hecho son las 6 y 35 Y la clase empieza a las 6 y 36 Es que he tinglao en casa Tenía que fregar porque de verdad que los fontaneros me han dejado el suelo Suave, suave Y no he podido fregarlo Aparte de que justo era la hora que ha llegado Máximo Para comer, el vive de mar Y en patatín patatán Da igual porque nos hubiésemos apañado No me quedaba mocho de repuesto Y el de la fregona El que estaba puesto lo han utilizado Y estaba para tirar De hecho es que hasta el cubo estaba para tirar He tenido que fregar el cubo con estropajo No me he dado cuenta Porque cuando iba a comprar mochos Hubiese comprado un cubo Pero bueno Total Que estaba en plan Si es que estoy por no ir a pilates Y quedarme en casa resolviendo este tinglao Porque claro, una vez hecho el suelo Al no poder utilizar la lavadora Tenía O sea, al estar la lavadora perdiendo agua Claro, tenía que lavar cosas Que es verdad que lo hubiese podido apurar Pero es que tengo sábanas Que me ocupan mogollón En el espacio de la ropa para lavar Al perder agua la lavadora Saqué como muchísima ropa Que la tiré ahí En plan las toallas y todo Y claro, eso está así Desde el domingo Pues imaginaos la pesta humedad que va a coger Total Que me he puesto a poner lavadoras Y se me ha roto un trocito más de la goma De tal manera que Pierde agua la lavadora Por la puerta Así que una vez que termine en el gimnasio Me voy a meter en el Chinorris A ver si A ver si ahí puedo hacer algo No sé porque No sé Lo que no quiero es tener Que cambiar la lavadora entera por la goma Pero es que de todos modos No sé cómo haré con la goma Bueno, total Que menudo tingla Os quería contar una cosa Que me ha pasado Cuando iba a recoger a Máximo Ayudo Que de repente Salía Y estaba así a lo medio empanada Tal Y ya una vez que lo he visto Le he sonreído Y entonces él me ha puesto una sonrisa Y entonces viene y me dice ¿Por qué estabas enfadada? Digo, yo enfadada No Lo que estaba era empanada Pero en cuanto el creo me ha visto Se ha puesto a sonreír como un loco Y yo también O sea Era como que se pensaba Que yo estaba enfadada Y lo que estaba era empanada Tío, y en cuanto he cambiado la cara El creo se ha puesto a sonreírme Y digo Ay pobrecillo A partir de ahora lo voy a esperar así La gente va a pensar que estoy loca Pero es verdad Estaba empanada Porque estaba a la vez Como agobiada Pensando Uy, tardan mucho en salir Me ha agobiado en plan Jorín Pero bueno Vamos al lío que voy Fatal Clase hecha Madre mía Hoy he sudado, eh Recuerdo que antes Me encanta de esta profesora Perdón Que tío Te corrige los ejercicios Sabéis Y viene Se detiene No detiene la clase Pero se detiene en ti Y te dice No, esto así Esto así Y esto así Porque claro A mí por ejemplo Me corrige mucho Que el cuerpo se me va Entonces a mí me viene súper bien Lejos de molestarme Evidentemente Estoy viendo Como estoy aparcada Enfrente del gimnasio A los que están haciendo hoy crossfit Yo Martes y jueves Lo siento Pilates viene súper bien Por cierto Dice Que para nada Hacer abdominales Que te destrozan el suelo pélvico Y que claro Sacas la tableta de chocolate Pero porque te Hipertrofias el músculo No sé cómo se dice Total Que es mucho mejor Hacer hipopresivos De hecho le he preguntado Y el jueves va a hacer clase De hipopresivos Y a mí me viene de perlas Porque la verdad Quiero aprender Bueno Total Que ya no sé Lo que os iba a decir Ah sí Que me toca lavarme el pelo Y son las 8 de la tarde Yo quiero llegar Ducharme rápidamente Ponerme mi pijama Y ya está ¿Sabéis? Cenar e irme a la cama Antes Me encantaba el momento Lavarme el pelo Y ahora es como No tengo tiempo Para estas cosas En mi vida Dios mío El domingo Le dije a Juan Mira Juan Yo solo pido una cosa Y es que esta mañana Tengo que lavarme el pelo Tío Porque habían pasado 3 días Claro Voy utilizando el champú seco Y la verdad Voy aguantando bien Y de hecho Podría aguantar La verdad Mañana ponerme mi champú seco Pero es verdad Que como ya me toca Hacerme las mechas Me haría seguramente Alguna coleta Entonces me da la sensación Que es manía mía De que tengo el pelo sucio Pero sí es verdad Que conforme Se acerca el momento De lavarme el pelo Como por ejemplo hoy Claro me he puesto un montón A ver Me he puesto un montón No Me he puesto el aceite Que os enseñé en el blog Anterior Así como de medios a puntas Y con lo que me sobraba He hecho así Para hacerme la coleta Que no me miras más Tienes que decir De todos estos Que minión soy ¿Cuál soy? ¿Por qué ese? No sé ¿Cuál? El de la lengua Dice ¿Este? ¿El perro? ¿Si esto es el que existe? El de la lengua Máxima dice Que soy este Este es el arguilucho ¿O te parece? Él es este Pues curso finiquitado Son las once y media Que al pelo Porque el curso iba a terminar A la una y media Yo tenía que recoger A Máximo del cole Primero Juan tenía que dejarme a Marian O sea Logísticamente Sabéis que era todo imposible ¿No? Pues gracias a Dios Ya termina el curso En algo me tenía que ayudar hoy Porque vaya día llevo Y son solo las once y media Voy a tomarme un café Me estoy sintiendo En este capricho Aunque normalmente Ya solo me tomo un café al día Si es que me tomo Un segundo por la tarde Es descafeinado Tengo el cuerpo Me he levantado Como si tuviese Una resaca Increíble Cosa que no es cierto Pero en plan Ayer Pilates me dejó O sea Tengo las piernas Como si hubiese estado Levantando Sacos de hormigón Toda la santa tarde Y toda la santa noche Heavy eh Y sin peso Y sin nada Muy fuerte Bueno pues Vámonos Que hoy no No os puedo apoyar Y hablaros Son señales Para que no haga eso Que está mal Voy a aprovechar Mientras hago el cambio De cosas De mochila Que voy con la mochila Del trabajo Donde llevo todo Siempre llevo todo aquí Y así Lo tengo recogido Y no tengo todo Encima de la mesa Que ya sabéis Que yo Mi escritorio Está en mitad del salón Bueno Que os quería contar algo Y así Pediros que Recéis por nosotros Que nos deseéis Suerte Y tal Tema trabajo Que es lo que os quería contar A ver Os cuento un poco Ahora mismo Lo que hemos hecho Es que Juan y yo Tenemos una empresa Entonces Estamos trabajando juntos Él lleva su parte comercial Que es a lo que siempre Se ha dedicado Y yo Al tener que Que ponerme En la otra empresa Donde trabajaba Con el tema Administrativo Que yo siempre he estado En compras Comercial Y tal Me he dado cuenta Por un lado Uno de que Me gusta muchísimo más Ya sabéis que yo soy Muy metódica Muy organizada Cosa que bueno En realidad no sé Donde quedó Después de dar a luz A Marian Pero A ver Para no aburriros Que total Que él Llevaba toda esa parte Pero claro Necesitaba a alguien Que le echase una mano Y dije Juan Es que yo Yo soy esa persona Porque al final Qué mejor Que estemos juntos Que quede en casa Entonces bueno Estamos por un lado Súper ilusionados Y por otro lado Asustados Porque pones todos los huevos En la misma En la misma cesta El tema de trabajar juntos Cómo lo llevamos La verdad que súper bien Juan y yo somos equipo En todo Y lo hacemos muy bien Porque mirad Yo a él Le admiro muchísimo Aprendo muchísimo de él Es una persona Súper inteligente Perspicaz Y me parece Brutal O sea Heavy en ese sentido Y yo le aporto Pues toda la parte De Él quizás Sus ideas están Como siempre en el aire Y yo se lo bajo a tierra Por así decirlo No es que sea A ver cómo lo explico No es que lo baje a tierra No Porque él sabe hacer las cosas Y las hace muy bien Me refiero a Que yo soy más Ubicada ¿No? Él con su teléfono Para arriba y para abajo Tal cual Llamando a todo el mundo Yo soy más Recogida Por así decirlo No sé si me explico Entonces Pues eso Que Recéis por nosotros Que nos vaya muy bien Que estamos entre Pues eso Ilusionados Y asustados Al final es una manera Pues de De También pues por nuestros hijos Por estar presente Ya sabéis Yo lo pasé Muy mal Cuando no estaba Y eso que máximo Ya era más grandecito Entonces pues eso Es una manera De yo poder estar Que a veces echo de menos Arreglarme Irme a la oficina O salir para arriba Y salir para abajo En parte sí Pero no me compensa Ya lo he probado Y no me compensa Soy mucho más feliz Con mi vida Como estoy Y por eso también Es una de las cosas Por las que necesito Aprender tanto Porque ya no es lo mismo Ya las cosas Están en sus manos O en las mías Sí hay cosas En las que están En una asesoría Hay cosas que tal Pero Ya es de otra manera No sé si me explico Y Así estoy Mucho más tranquila Porque de la otra manera Aunque yo pudiese Teletrabajar Y tal Con la otra empresa A mí me agobiaba Yo soy muy responsable Y me agobiaba mucho Y ahora Al tener a Marian Por mucho que yo tenga Cierta libertad Tienes que responder De otra manera Que ahora por ejemplo Igual tengo que responder Igual tengo que trabajar Diría que trabajo más Incluso Porque al final Una cosa buena es Que si Marian Se levanta Y está mala O me tengo que ir con ella Al médico O máximo tal Yo estoy No en ese sentido Soy súper afortunada Pero un sábado Si tengo que trabajar Trabajo Un domingo Si tengo que trabajar Trabajo Por eso también En todos estos blogs Anteriores Pues muchas veces Me sentaba un sábado Me sentaba un domingo Y demás Así que nada Acabo de salir De este curso Y ahora me tengo Que apuntar Pues en algo Del tema Pues lo que os decía IVA Modelo 347 Y todo esto Así que nada Con esto voy a terminar El vídeo Porque creo que se me ha quedado Muy extenso Y estamos a miércoles Ya solo me queda Bajar al centro comercial Sigo en busca De un babero bonito Para Marian Para el bautizo Estoy ultimando Estas cosas Y ya está Y daros las gracias Por llegar hasta aquí Desearos que tengáis Un feliz Término de semana Y feliz inicio Del fin de semana Es que por el momento He pensado esto Cuando se sube Y ya está Que muchas gracias Y que nos vemos En el próximo vídeo Le da el parabrisas Yo no sé ni cómo Ay me llama mi suegra Término de semana Término de semana